hora de aventura comienza con un niño que quiere ser un héroe combatiendo a monstruos junto a su perro mágico en un futuro post apocalíptico pero termina siendo una trama sobre multiversos seres elementales guerra que abordan temas como la depresión la soledad los problemas mentales entre otras cosas mucho más profundas para entender hora de aventura primero tienes que saber que la historia transcurre mil años en el futuro siendo un futuro post apocalíptico y que la mayoría de seres que vemos en verdad son mutantes producto de la radiación de la guerra que destruyó el mundo conocido hubo muy pocos sobrevivientes entre ellos un hombre que cayó en la demencia debido a la magia de una corona antigua una pequeña huérfana mitad demonio de la nocheosfera mitad humana además algunos humanos mismos que tenían que sobrevivir a seres que surgieron después de las bombas como los zombies pero estas bombas no solamente trajeron mutantes sino que también despertaron otras cosas como vampiros y trajeron lluvia corneas de la dimensión de cristal a esta etapa de tiempo que terminó la cual era gobernada por humanos la llamaremos era humana y se trataba de un mundo como el actual pero ubicado por allá de la época de los 90 principios de los 2000 momento donde ocurrió una gran guerra conocida como la guerra de los champiñones en la cual se usaron bombas cargadas de material radiactivo pero no solamente eso sino que también tenían rastros de un cometa que había impactado muchos años antes en la época de los dinosaurios a este cometa se le conoce como cometa catalizador y se sabe que cada mil años más o menos llega uno a la tierra para cambiarlo todo en este caso el cometa catalizador llegó y destruyó a los dinosaurios así como a unos seres elementales que representaban los cuatro elementos de este universo siendo dulce slime fuego y el elemental de hielo continuaría la historia pero como ven para alguien que no conoce hora de la aventura meter toda esta información de golpe podría ser bastante abrumador y creo que terminarían entendiendo menos de lo que ya sabían así que iré más tranquila al ser esta una guía no me meteré a fondo a explicar cada suceso ni analizarlo eso lo hago en otros vídeos como el análisis de simón y marcy nadie te escucha entre otros que ya vendrán en el canal hoy les hablaré y explicaré los elementos necesarios para entender el lore de obra de aventura su historia tramas importantes así como episodios que debes ver pero diciéndote cuáles son importantes para que no tengas que tragarte todo el relleno abordar el tema de las tres guerras las líneas del tiempo el multiverso y cómo se conecta con fiona y entre muchas cosas así que bienvenidos al canal de brillo g como ya mencioné hora de aventura toma lugar en un futuro post apocalíptico situado mil años en el futuro así que para darles una fecha digamos que hora de aventura comienza en el año 3000 al inicio de la serie es debido al tiempo y a los muy pocos humanos que quedan siendo fin el único humano en la tierra de u y siendo todos los demás mutantes creados por la radiación se le da muy poca importancia al tema del pasado la primera mención de la guerra sucede en el episodio número 8 de la primera temporada tema que no se aborda demasiado sin embargo todo este lore del futuro post apocalíptico ya estaba desde el intro de la serie donde podemos ver bombas y un brazo zombico en sí la historia arranca con fin teniendo 12 años y pues se comporta como un niño de 12 años lo cual puede ser pesado y caerle mal algunos espectadores él se encuentra en el dulce reino un sitio de dulce con dulces con vida y una princesa de dulce conocida como la dulce princesa pero se llama bonibel la cual tiene unos 800 años pero fin creía que tenía como 18 además se enamora de ella esta princesa lo trata como lo que es un niño pero a no saber mucho sobre biología humana le encarga varias tareas que no le daríamos a un chamaco en algas meadas además fin muestra ser bastante competente puesto que la ha rescatado del rey helado un viejo rabo verde que se la pasa secuestrando a princesas en verdad hace esto porque la corona que usa y que le da poderes de hielo lo volvió loco y extendió su vida ya que él es un humano sobreviviente de la gran guerra pero entre otras tareas que hace fin como salvar a las princesas secuestradas por el rey helado están cosas como defender el reino además fin lleva a su hermano el cual es jake un perro mágico mitad de extraterrestre el por qué son hermanos se debe a que la familia de jake encontró a fin en el bosque y al ver que era un bebé de una especie indeterminada se lo llevaron y criaron hasta aquí estaríamos por ahí del episodio 11 de la primera temporada antes de conocer a marceline la reina vampiro que en un inicio parece mala pero ella es buena y en verdad no le hace daño a nadie a incluso da conciertos y es famosa en la tierra de un que es como se llama este continente donde se desarrolla toda la historia ahora que tenemos contexto y premisa principal de la serie ya tendrás algunas dudas sobre por qué no hay más humanos y de dónde surgió fin y por qué la encontraron solo en el bosque sobre cómo comenzó la guerra y más cosas de la trama pero eso es la pura trama superficial a partir de aquí iré avanzando con el resto de la primera temporada mencionando los episodios más importantes que yo recomiendo ver o que recomiendo saber qué pedo para ir entendiendo la serie y una aclaración para el fandom que ya se sabe la historia si me brincaré algunas cosas pero después entenderán el porqué de esto comenzamos con el episodio 2 y es que fin y jake viven en una casa del árbol pero ellos no la construyeron solamente se metieron a vivir ahí esa casa le pertenece a marceline la reina vampiro así que llega y se las quita ellos se van pero llegan a una cueva que también le pertenece a la reina vampiro así que los corre de nuevo pero dejándolos quedarse con la casa del árbol ya que le molesta el sol de ahí nos vamos al episodio 12 titulado descongelando una boda aquí vemos como el rey helado secuestra a princesas para casarse lo cual será bastante triste más adelante en el episodio 22 titulado la calle fin se vuelve secuaz de marceline dándose cuenta que no es mala y sólo tiene una actitud pesada cuando no la conoces bien esto ya se había visto en el episodio del duque pero aquí se explora más capítulo 24 que has hecho volvemos a la trama del rey helado y cómo quiere tener amigos además fin madura un poco ya que al no tener pruebas de nada malo que haya hecho el rey helado cree que este es inocente de lo que se la acusa episodio 25 su héroe y es que si fin quiere ser un héroe es debido a billy el antiguo héroe cheteado de un macho lomo plateado que andaba en moto y hasta tenía un perro mágico también y mismo que pudo derrotar a lich uno de los entes más poderosos de un pero aquí la vemos solamente como una simple calaca pasamos a la segunda temporada de aquí tenemos que ver el episodio 1 titulado vino de la nocheósfera conocemos a hot son amader el padre de marceline que es un demonio de una dimensión llamada nocheósfera él y marceline están en malos términos pero no tanto por la pensión alimenticia que le debe sino porque cada que viene a verla termina devorando almas de sus conocidos cosa que en esta ocasión también hace hasta que le detienen este episodio es importante no solamente por conocer al padre de marceline ni sus problemas paterno filiares como que se comió sus papas fritas cuando ella era más joven sino porque nos da un spoiler sobre el pingüino llamado gunter diciéndonos que es un ente de maldad pura después de esto vamos al episodio 12 titulado los suegros aquí jake conoce a los padres de su novia arco iris que son de una raza llamada lluvia corneos esta es una raza de unicornios provenientes de la dimensión de cristal jake está nervioso ya que en esa dimensión hubo una guerra entre las facciones de perros especie a la que pertenece jake y lluvia corneos raza a la que pertenece su novia así que tiene miedo del racismo pero sus padres están contentos ya que durante la guerra un perro salvó la vida del padre de la novia así que ellos lo ven todo bien ese episodio es importante por este tema que tendrá un chingo de importancia en el futuro y porque se nos revela que los lluvia corneos comían humanos de hecho tratan de comer safín pero después entienden que es familia y pues no se lo comen aunque revelan que ellos creían extintos a los humanos y terminan comiendo gente de soya episodio 17 muerte en flor fin y jake matan la planta favorita de la dulce princesa por lo que van al inframundo por ella todo con ayuda de mendita el mayordomo de la dulce princesa que les habla la magia oscura además conocen a la muerte continuamos al episodio que les sigue siendo el 18 llamado susana salvaje aquí la dulce princesa lleva fin a un lugar que su tío gombal taló en una sola noche y le pide que le hable de su familia humana pero él no conoce a otros humanos es mientras andaban por ahí que encuentra junto a jake una escotilla que parece ser de un búnker al entrar encuentran a susana una mujer físico culturista muy asustadiza y a más personas similares a ella todos portando sombreros de animales sin embargo le tienen un terror a las sombras fin al verla se da cuenta de que parece humana así que cree que todos ahí son humanos y quizás en su momento lo fueron pero quizás después de tanto tiempo viviendo ahí se adaptaron a las alcantarillas desarrollando branquias por lo que ahora se conocen como los fiumanos fin intenta sacarlos y enseñarles lo bonito de la superficie pero se terminan queriendo comer al dulce reino así que los espantan con sombras para que vuelvan a las alcantarillas episodio 22 el límite aquí conocemos otros reinos además vemos que jake tiene un límite de su poder de estiramiento también conocemos al personaje que es un elefante guerrero psíquico ancestral mismo que fin deseo que existiera después de todo eso nos brincamos a los episodios 24 y 25 titulados amor loco y amor peligroso donde nos meten la trama de lich esa calavera que vi le había pateado la cual se encuentra en el árbol del dulce reino atrapado en el ámbar pero no es solo una calaca es de los entes más poderosos de hora de aventura siendo la personificación de la muerte pero no como la vimos en el inframundo sino que eso se refiere a la nada misma y busca destruir todo a su paso para verlo tienes que usar unos amuletos mágicos debido al control mental que tiene leche y la dulce princesa les dan los amuletos y suben a verlo pero fin no se da cuenta que un caracol que traía encima es poseído por el mismo lich y lo libera este ente vuela hacia donde se originó que es el lugar donde explotó la bomba hace mil años la dulce princesa le da el guantelente de billy a fin para que vaya a detenerlo además de un suéter hecho por ella misma dice que es para protegerlo del frío pero lo dudo aquí vemos como la dulce princesa se coma a su gente además es secuestrada por el rey helado mismo que termina siguiendo a fin y jake terminando todos en la guarida de leche donde ese se estaba alimentando de un charco radiactivo logra controlar la mente de fin pero por el poder del amor logran hacerle frente y vencerlo pero la princesa termina cayendo al charco de porquería porque el rey helado la libera justo encima del charco de leche logran sacarla pero se encuentra delicada de salud pero no por eso sino porque el lich la logró poseer cosa que el rey helado alcanzó a ver debido a sus ojos de mago ella pide productos químicos para alimentarse de ellos al final se descubre que está poseída el rey helado la congela pero se rompe logran rearmarla pero mucho más joven teniendo ahora 13 años y así pasamos a la tercera temporada aquí comenzamos por el capítulo número 3 llamado memoria de la memoria donde conocemos la importancia de jambo cuando era niña mismo que uno de sus ex novios vendió a una bruja ya que el amor que marceline le tenía al peluche era tanto que lo hacía muy valioso para hacer hechizos marceline se enteró de esto y rompió con él después de esto pasamos al capítulo número 5 titulado demasiado joven y es que con la nueva edad de la princesa llega un ser que ella misma creó llamado limón agrio pero no es dulce sino amargo porque pues es un limón esto provoca que no le vaya muy bien al dulce reino bajo su mandato así que ella decide tomar trozos de dulce de su gente para agregarla a su biomasa y envejecer hasta ser mayor de edad de nuevo aquí se había hecho una trama amorosa con fin pero cuando vuelva a su edad lo manda por un tubo episodio 8 batalla de magos conocemos magos punto serán relevantes después episodio 9 conocemos a fiona y cake y les acompañamos en una aventura pero al final se nos revela que son un fanfic del rey helado spoiler no lo son después de esto vamos al episodio 19 y 20 llamados secretos navideños primera y segunda parte este es un especial navideño pero lo que nos importa es que fin y jake encuentran unas grabaciones del rey helado donde podemos verlo antes de volverse loco él se presenta como simon petrichoff y habla sobre cómo encontró una corona la cual lo enloqueció dando poderes de hielo pero por esta misma locura perdió a su prometida llamada betty siendo que por más que la buscó nunca pudo encontrarla la grabación una de varios fragmentos donde vemos su descenso en la locura pasando de ser un hombre joven a un anciano con delirios y problemas mentales de aquí nos vamos al episodio 23 titulado la princesa fantasma capítulo relevante para saber qué pasa con las almas en pena y como cuando logran su cometido y ser plenas ascienden a uno de los cielos nos brincamos al capítulo 26 titulado incendio caliente como la hayan puesto en tu doblaje fin enamorado de la dulce princesa se deprime así que jake sale a buscarle una princesa de su edad encontrándose con la princesa flama consigue que la liberen pero ella sale a la tierra de u quemándolo todo así terminamos la tercera temporada y comenzamos la cuarta con el primer episodio que es una continuación del último titulado caliente al tacto aquí fin se entiende con la princesa flama pero no pueden estar juntos por ser según ella elementos opuestos y es que como fin se la pasa chillando ella piensa que él es de agua el capítulo 2 de la tercera temporada es su elección si verlo no se titula cinco fábulas cortas y lo único interesante es que vemos un mapa de la tierra de u a la cual le falta un pedazo nos vamos al episodio 5 titulado en tus zapatos fin ayuda a un oso que termina robándole su identidad al final fin le regala el enchilidión para que éste se vuelva un héroe por su cuenta y no tenga que andarlo copiando el capítulo parece relleno pero es importante ya que al final nos enteramos que el oso estaba siendo controlado por el galacol que estaba poseído por el lich capítulo 9 goliath la dulce princesa le teman a muerte y crea una esfinge que se encargue del reino cuando ella no esté pero terminan macriando a la esfinge y al final crean una esfinge pero de fin la cual debe contener a la primera esfinge porque es demasiado poderosa terminan en una batalla mental que durará hasta el fin de los tiempos de ahí nos vamos al episodio 9 regreso de la nocheósfera y nos brincamos al episodio 11 la monstruito de papi en resumen es el regreso del padre de marceline quien le pone un collar mágico para que ella ocupe su lugar en la nocheósfera fin y jake van por ella y la rescatan fin el capítulo de hijos de marte aquí nos enteramos que existen marcianos pero son como humanos aunque con tecnología además sus reyes abran lincoln el hombre mágico es de aquí y no les ha hablado de él pero es un ser bastante retorcido y está loco hablaré mejor de él más adelante el caso es que ya termina muriendo y abran lincoln se intercambia con la muerte por él además conocemos a blog 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 a varios blogs este ser es venerado como dios en la tierra de o episodio 19 la dama y arco iris trata de más cosas pero lo importante es que vemos la unión entre la dulce princesa y arco iris además se descubre que arco iris está embarazada capítulo 20 tú me hiciste aquí continúa la trama del limonagrio él quiere un reino así que ella le lleva a dulce gente pero esto no funciona por lo que termina creándole un ser similar al limonagrio pero menos amargo de inicio todo parece ir bien pero spoiler no durará mucho tiempo episodio 22 punto de ignición se abordan problemas del reino flama principalmente que quieren derrocar al rey y que la princesa flama es malvada y aquí pongan mucha atención ya que a partir de este punto en adelante comienza lo bueno de hora de aventura comenzando por el episodio 25 de la primera temporada titulado te recuerdo aquí marceline encuentra una foto de ella de niña la cual es una carta que simon nunca pudo entregarle en la misma le pedía perdón por abandonarla diciendo que es una niña y que quizás no lo entienda pero que debido a la corona que lo está volviendo loco debe alejarse para no lastimarla pidiéndole perdón para cuando no la recuerda aquí se nos da un vistazo a la guerra a como una pequeña marceline se encontraba sola entre la devastación hasta que fue encontrada por un a un cuerdo simon petrikov quien le regaló un oso de peluche al cual ella nombraría jambo todas las piezas comienzan a encajar y sé que no es lo mismo escucharlo en resumen pero vaya que su historia es bastante triste y se pone peor pero eso se desarrolla más adelante de momento marceline disporpa simon y le permite formar parte de su vida de nuevo y les dije que había comenzado lo bueno pues pasamos al episodio 26 de la cuarta temporada titulado el lich parte 1 después de este pasaremos a la quinta temporada con los episodios 1 y 2 titulado fin el humano y jake el perro respectivamente ya que estos tres episodios son consecutivos en el episodio de el lich vemos como fin tiene un sueño donde aparece el oso que le había robado la identidad y el caracol poseído usando el enchiridión en un inicio de este libro parecía sólo una guía de cómo ser un héroe pero terminó siendo mucho más importante en ese sueño aparece un ente conocido como el búho cósmico mismo que si se te parece en un sueño es señal de que estás en un sueño profético el caso es que en este sueño el caracol poseído por el espíritu chocarrero usa el libro y adquiere su forma física de nuevo siendo el lich quien ataca billy el antiguo era el retirado de un fin despierta y avisa que soñó con el búho cósmico a su hermano por lo que deciden prevenir a billy llegan con él y le cuentan un sueño billy se impresiona y les dice que deben salvar a todos de leche y para eso tienen que robar todas las gemas de coronas de poder estas son las gemas de la corona del rey helado y las gemas de las coronas de las princesas mientras descansan fin encuentra que billy tiene el enchilidión y éste les muestra cómo hacer que el libro muestre un mapa multiversal con la ayuda de las gemas con excepción de la gema de la princesa grumosa la cual no encaja pero hablaré de ello en un momento el libro muestra los diferentes universos dimensiones y las conexiones que existen entre algunos mencionando la habitación de prismo un lugar atemporal y adimensional además se revela que con el libro y todas las gemas puedes crear portales para cualquier dimensión fanáticos de fiona y cake de recuerden este detalle el caso es que sólo falta la gema de la dulce princesa fin entra a su cuarto pero ella se encontraba despierta haciendo unos experimentos los cuales son de los experimentos más turbios de toda hora de aventura de hecho varios servicios de streaming lo censuraron el caso es que terminan forcejeando por la gema y fin se la lleva después de que bonnie le lastimara la cara con las tijeras fin se lleva la gema y la pone en el libro para crear el portal el mismo que hace que el enchilidión se convierta en piedra dato importante justo antes de que fin le entregue el libro a billy la dulce princesa le advierte que no se trata de billy sino que es el lich este es atacado por los guardias de chicle descubriéndose que se trataba de lich usando la piel de billy aquí él usa su control mental contra fin pero fin logra controlarse destruyendo el libro aún así se logra formar un portal dándonos a entender que todo esto era parte del plan de lich el cual cruza la brecha llegando hasta la habitación de prismo sin embargo tras él van fin y jake el capítulo termina mostrándonos un mundo normal donde se encuentra fin pero con otra apariencia acompañado de jake el cual ahora es un perro común y corriente esto es en realidad un preludio al episodio de la quinta temporada titulado fin el humano y es que al llegar el lich a la habitación de prismo pidió el deseo de desaparecer toda la vida de la tierra deseo que prismo cumple siendo los únicos entes vivos quienes se encuentran en la habitación ya que al ser un lugar atemporal y adimensional están protegidos hasta que pidan un deseo o abandonen ese lugar es entonces que fin decide desear que el lich nunca hubiera existido pero esto no es tan sencillo más adelante en el episodio de jake el perro prismo explica que él cumple deseos pero que más que cumplirlos sólo te lleva a una realidad donde tu deseo sea realidad es decir él cambia cosas por lo que cada cambio puede crear múltiples realidades es así como cuando fin decidió que el lich nunca hubiera existido cambió los acontecimientos que se desencadenaban no sólo con la llegada de lich sino con los hechos que ocurrieron para que dicho suceso sería ese lugar es decir el nacimiento del lich fue debido a la bomba de los champiñones pero fin no pidió que la guerra no existiera sólo impidió el nacimiento del lich por lo que algo tendría que detener sólo ese suceso de que la bomba explotase creando así una realidad alterna donde simon petricho usó sus poderes de hielo para detenerla falleciendo en el camino y dejando trastornada a una joven marcelina la cual nunca se convirtió en una reina vampiro con el fallecimiento de simon llegó una segunda era de hielo por lo que la humanidad igual fue devastada dándonos así la línea alterna conocida como la línea de fin del humano hasta aquí todo parecería ir bien pero es que existe un detalle o trampa en los deseos de prismo ya que aunque cambie ciertos acontecimientos esto no quiere decir que dichos sucesos no ocurrirán nunca por lo que en la línea del fin alterno de fin del humano igual se da el nacimiento del lich pero de forma diferente tomando el cuerpo de su perro jake y fin siendo controlado por la corona de evergreen jake se encontraba viendo todo esto en la habitación de prismo puesto que no se le ocurrió ningún deseo así que le pidió a prismo un sándwich pero prismo pensó que eso sería malgastar un deseo por lo que le comenzó a hacer favores terminando ambos en un jacuzzi con el búho cósmico pasando un buen rato viendo al fin alterno esto hasta que jake notó que fin estaba en peligro por lo que prismo le dijo que deseo debía pedir siendo que debían cambiar el deseo de lich creando a su vez una línea donde lich pidió que fin y jake volvieran a su casa de regreso no pero esta no sería la última vez que veríamos a lich ni a sus versiones alternas en verdad recomiendo que vean estos tres episodios después de estos tres capítulos deberíamos ir al episodio número 6 de la sexta temporada titulada jake papá donde nacen los hijos de jake y arco iris y hay más trama pero sólo quédense con que estos bebés envejecen rápido y tienen poderes hiper chateados de aquí ven el episodio 9 titulado es su culpa esto si les interesa la trama de limón agrio aquí vemos como no gestiona bien los recursos de su reino creando hambruna y escasez para su gente y es que se robaron la fórmula para crear dulce vida y andan creando gente limón para los fans de fiona y cake está el episodio 11 llamado chico malo episodio que de hecho es continuidad de te recuerdo ya que vemos que marceline frecuenta simon e incluso se suma a hacer fanfics de fiona y cake después viene un episodio que sí o sí tienes que ver y es el capítulo 14 titulado simon y marcy donde vemos como simon antes de caer en la locura cuida a una pequeña huérfana marceline de zombies y de sí mismo ya que la corona hace que cada vez pueda controlar menos sus poderes de hielo después de esto pasamos al capítulo 16 fin viaja un mundo de las almohadas por medio de unas puertas dimensionales pero confunde todo con un sueño también es la primera vez que vemos a gol después conocemos el pasado criminal de jake en el episodio 23 titulado el último trabajo de ahí vivo conoce a su creador un viejito que se ha ido haciendo cambios para extender su vida por más de mil años y quien fabrica más mos seres como vimo casa tienen su propia ciudad haciendo una alusión a pinocho con el mismo vimo el episodio es un juego de palabras con el nombre de vimo y la frase de ser más en inglés vimor es el capítulo 28 el capítulo 29 titulado en la bruja del cielo es bastante importante y se conecta con el episodio donde el ex de marceline vendió su peluche jambo pues marceline va junto a la dulce princesa a recuperarlo al final bonny bell intercambia algo con mayor valor para la bruja siendo esto una camiseta que el marceline le había regalado misma que ya se había visto en el episodio donde fueron a rescatar cosas importantes para ellos capítulo que me salté pero quédense con que esta camisa guarda más sentimiento que el peluche jambo en el capítulo 30 la princesa flama deja fin por pep puesto que el chamaco se emocionaba haciéndola pelear y para eso la engañaba y manipulaba solamente para cumplir sus caprichos los limonagrios regresan de la forma más turbia posible en el episodio 31 donde vemos como uno de ellos ha sido canibalizado por el otro y como el reino limón entró en una dictadura muy turbia donde un joven limón llamado limoncito logró huir en sí es la trama de las dos coreas si seguimos viendo hasta el capítulo 32 nos enteraremos de cómo la princesa flama estaba encerrada debido a la misma dulce princesa de ahí nos brincamos un episodio al capítulo 34 donde conocemos a choco una de las vidas pasadas de fin misma la cual le faltaba un brazo en el capítulo 38 nos enteramos de que fin es daltonico esto no influye mucho en la trama pero es un dato curioso que explicaría mucho de cómo se comporta en algunas ocasiones o de algunos errores que ha tenido a lo largo de la serie como en esta ocasión que confundió un rubí rojo con una esmeralda que es verde el capítulo 42 nos habla más de los zombies y en el 43 y 44 nos dicen que la dulce princesa no tiene un control total sobre su reino en este último buda manzana incluso vemos que existe un así llamado rey de un episodio 45 fin es maldito por una maldición de pasto pero al final acepta esta maldición como parte de sí y logra controlarla teniendo entonces la llamada espada de pasto la cual es de las más poderosas de la serie volvemos a la trama turbia en el episodio de chiclo bot donde conocemos el pasado de la dulce princesa y del dulce reino viendo como ella destruye todo aquello que no puede controlar siendo que uno de su extinta guardia chiclo bot logró huir y se esconde en un basurero también es el maestro de espada de fin la trama de la princesa flama regresa en el episodio 47 el trono rojo donde no sólo recupera su reino sino que somos testigos de como pan de canela le bajó la novia fin no como tal pero es la conclusión de muchos de aquí continuamos con sucesos del pasado en el capítulo 48 titulado betty y es que el rey helado va a la ciudad mágica y termina enredado en una sociedad que trae de vuelta a un ente anti magia conocida como velanoche esta le quita su magia en la corona cosa que regresa simon a la normalidad pero sin magia él comienza a morir con el poco tiempo que le queda le pide su oso jambo a marceline para crear un portal en el tiempo y es que simon era un genio y junto a betty su pareja escribieron muchos libros de ciencia e investigaciones mágicas al punto de poder crear ese portal con el mismo betty termina viajando al futuro creyendo que simon se encuentra libre de la maldición de la corona pero dase cuenta de que sin ésta él fallecerá pronto va a la ciudad de los magos se madre a velanoche y regresa a la magia para así ganar tiempo y poder salvar a simon ese episodio responde dos grandes dudas el qué sucedió con betty y por qué simon nunca pudo encontrarla seguimos a los episodios limoncito parte 1 y 2 siendo los episodios 50 y 51 de esta quinta temporada en resumen limoncito primero no quiere regresar a salvar a su pueblo aunque la dulce princesa está chingue chingue con que lo haga al final siente culpa y lo salva para volver a marcharse regresando cuando es un anciano dándonos así un primer vistazo al futuro de la serie futuro en el cual ocurrió una guerra que devastó todo dejándonos con la duda sobre qué hechos dieron lugar a todo esto ya les adelanto que se cree que fue debido a una guerra con el reino cachorro el cual fue formado por uno de los nietos de jake arcoíris el caso es que así terminan los episodios importantes de esta quinta temporada y la verdad es que toda la temporada está buena y al igual que el anterior el último episodio conecta con la siguiente temporada aunque este episodio bien te lo puedes brincar a mi perspectiva como único dato interesante es que billy le revela fin donde se encuentra su padre algo así al estilo de mofasa billy le dice que su padre se encuentra en la ciudadela esto se enlaza con los capítulos 1 y 2 de la sexta temporada llamados despierta y escape de la ciudadela aquí fin va a visitar a prismo buscando información de esa ciudadela donde se encuentra su padre pero la única forma de llegar ahí es mediante un crimen cósmico prismo ofrece su vida para que ellos cometan este acto diciendo que de igual manera volverá con el tiempo así que no pasa nada malo para esto deberían despertar al verdadero prismo ya que el ente mágico es el sueño de un anciano y no explicaré de dónde viene esto sólo quédense con que antes de despertarlo lo llevan a la habitación de prismo lugar donde lich se encontraba inmóvil pero este vato se empieza a mover se les adelanta y acaba con la vida del anciano en eso llegan los guardianes de la ciudadela y encarcelan a lich fin y jake logran colarse para ir a buscar al padre de fin y lo encuentran pero el cruzar este lugar era parte del plan del lich quien busca liberar a los peores criminales cósmicos se arma un botín y derriban a varios guardias cuya sangre es curativa es así que arreglan la pierna de martin padre de fin mismo que no le interesa para nada a su hijo y termina abandonándolo de nuevo hecho lo que hace que fin pierda el brazo al intentar detenerle cosa que crea una espiral de depresión en fin mientras tanto esa sangre de guardián cae en el lich lo cual le regenera y él al ser la muerte y al darle sangre que da vida queda en un punto intermedio donde se formó un nuevo ser un bebé grandote al cual dejan en la puerta de tronquitos y su esposo mismos que deciden criarlo de aquí en adelante ven el capítulo 4 llamado la torre donde fin tiene problemas parterno filiales y el síndrome del brazo fantasma llevado al extremo después del episodio 6 donde vemos como fin intenta sobrellevar su depresión besando princesas hasta perder su inocencia con grumosa aunque con ayuda de una abeja logra recuperar su brazo en el episodio 10 titulado algo grande la bruja maya regresa aunque al final es vencida y termina en coma siendo recogida por el elefante guerrero psíquico ancestral mismo que busca el significado de la vida y existencia de ahí pasamos al episodio 13 gracias por las manzanas el cual es opcional pero sin dudas es un episodio muy bonito de ver yo recomiendo verlo aunque un episodio que absolutamente no te debes brincar es el episodio 16 titulado joshua y margaret investigadores aquí nos revelan que jake es hijo de joshua pero no con margaret sino con un extraterrestre dimensional que mordió a su padre en la cabeza haciendo que él naciera tipo la diosa tenía otro episodio que debes ver es el 19 titulado eres tú donde después de comerse el último pepinillo que prismo le había regalado a jake son transportados a una dimensión de prismo donde le vemos de regreso aquí él les pide ayuda para revivir lo cual crea una paradoja espaciotemporal que termina con jake tomando su lugar como el anciano que duerme y una versión de fin que termina atrapado dentro de una espada a la cual conoceremos como la espada fin spoiler termina mal los episodios ya que el ladrillo enfriamiento y guerra de pijamas velo si quieres uno es una introspección de jake después sabemos que la dulce princesa no es tan confiable y acabará con cualquiera que sea un mínimo riesgo para ella y su gente y la otra es si quieres saber cómo está la relación de amistad entre fin y la princesa otro episodio que no te puedes perder es el episodio 24 titulado evergreen donde nos meten de lleno el pasado y como la magia siempre ha estado presente dándonos a conocer los cuatro elementales dulce fuego baba y el elemental de hielo la trama es muy interesante pero quédense con que el elemental de hielo se negaba a morir puesto que iba a caer un cometa llamado el cometa catalizador el cual cae cada mil años para esto él usaría magia y tecnología creando una corona mágica cheteada la cual nosotros ya conocemos como la corona del rey helado pero aquí vemos su origen sin embargo esta corona tiene magia muy avanzada y sólo cumplirá el mayor deseo de su portador para no cansarlos esto sale terriblemente mal evergreen queda atrapado bajo los escombros de su palacio y no puede usar la corona por lo que le pide a un dinosaurio que él mismo había alterado genéticamente que pida el deseo por él sin embargo el mayor deseo de este dinosaurio mismo que se llama gunther no era de tener el cometa sino ser igual a su maestro evergreen por lo que se convierte en un ser con barba blanca que puede manipular la nieve y el hielo terminando todo con el cameta cayendo y destruyendo gran parte de la vida en la tierra y si prestaron atención esto también debería desembocar en que la corona lamentará la muerte de su amo trayendo consigo la primera ara de hielo algo muy importante que deben entender aquí es lo siguiente y es que muchos cuestionan sobre por qué la corona no cumplió el deseo de simon si su portador ya había fallecido y es que la corona no cumple deseos sólo cumplía el primer deseo de su primer portador quien fue gunther el dinosaurio de ahí que en la línea de fin alterno también lo convierte en una especie de rey helado si la transformación en esos dos casos fue tan rápida es que se debe a que eran adolescentes o niños mientras que simon ya era un hombre adulto con más fortaleza mental para resistir el cambio de la corona el tema del cometa regresa al final de este episodio y continúa al capítulo 25 titulado plano astral donde fin tiene un viaje astral y ve como glob da su vida para defender marte de un cometa pero este no era un cometa catalizador y solamente lo desvío no lo destruyó otro episodio interesante es el titulado estrellas doradas una trama de sweet pea pero me brincaré todo esto para llegar a lo importante y es que cuando sweet pea se estresa demasiado o tiene emociones negativas el lich sale a la luz en este caso el rey de u lo engaña pero al final se da cuenta y sweet pea les da su merecido mostrándoles el mundo antes de la nada un mundo donde existían monstruos esas visiones perturban al rey de u y a sus secuaz quienes no vuelven a molestar a sweet pea el tema con el cometa termina en el episodio 27 el visitante donde nos enteramos que no era un cometa sino que el padre de fin estaba regresando a la tierra y sigue sin interesarse en su hijo pero le revela que su separación fue en una especie de bota a mitad del océano aunque no le deja nada en claro de aquí hay más cosas interesantes pero te puedes brincar hasta el episodio 35 llamado mil grables o mil fábulas donde la trama da un giro bastante interesante ya que hasta el momento estas fábulas de cuber eran cosas aleatorias sin sentido pero aquí él destruye una boda espacial que hay a la tierra de u descubriendo que está en el futuro y me refiero a un futuro devastado algo por las fechas de lo que vimos en limoncito vemos un guardia de chicle gigante que mantiene a la dulce gente en cápsulas una tierra devastada y gris además de una cosa de hielo este capítulo es más importante para mí porque es el que dio inicio a mi canal y mismo donde teorice que esta cosa de hielo podría ser gunter cosa que se volvió canon en ese momento no tenía pruebas pero tampoco dudas de aquí nos brincamos al episodio 36 titulado pitidos donde vemos la vida del búho cósmico como se enamora de una chica que conoce en sus sueños y como por andar de sin volvió canon un sueño sobre la caída de la dulce princesa en el episodio 38 olvidarse tus flotadores retomamos la trama de betty quien estudia seres mágicos y trabaja con el hombre mágico mientras intenta descifrar cómo liberar a simon de su locura pero termina enloqueciendo ella misma adquiriendo poderes mágicos pero a un gran costo además el hombre mágico se cura de su locura de aquí volvemos al tema del cometa y es que si antes se habían confundido con martin ahora el cometa si es canon en el episodio 40 conocemos a orgalord y es que después de un accidente debido a unas alucinaciones con el cometa el pingüino gunter termina con el cerebro de afuera cosa que no le mata debido a que no es un pingüino sino que es un ente primigenio conocido como orgalord el cual estaba contenido debido a la presión del planeta tierra olgalord se comunica con su planeta natal o así parece y aquí nos enteramos que él andaba por ahí consiguiendo poder devorando cometas catalizadores pero fue detenido por abran lincoln quien envía a globe a pelear con él haciendo caer a la tierra debilitándose y adquiriendo la forma de un pingüino viviendo su existencia en la tierra tomando lugar en acontecimientos importantes de la historia de aquí puedes pasar al episodio 42 si quieres saber más del padre de fin después tenemos un episodio donde vemos que se había vuelto canon con el sueño donde el búho cósmico se había metido y es que la princesa termina siendo destronada por el rey de un y exiliada a una casita que tiene junto a un lago misma que en sus propias palabras su tío gombal construyó la temporada termina con el capítulo 43 titulado el cometa donde el cometa catalizador se acerca a la tierra pero es interceptado por orgalor quien es detenido por fin liberando al cometa quien es en realidad un ente pensante que trae el cambio este le muestra fin sus vidas pasadas revelándole que en su momento él también fue un cometa además de más seres entendiendo que todo esto es al azar ambos se cuestionan sobre la paradoja que el sinsentido representa dándole a elegir si van juntos al final de la nada o si se queda no esto deja fin en crisis ahora que puede estar en completa libertad él recuerda que tiene ataduras como su vida no por lo que decide quedarse sabiendo que en su momento morirá pero después de haber tenido una vida que el mismo eligió quien si decide irse a explorar la nada es el padre de fin quien se marcha con el cometa para trascender algo más allá de la existencia aunque dudo él entienda esto al final es rescatado por un hombre banana y orgalor regresa a la tierra la temporada 7 comienza mostrándonos más del pasado pero esta vez el pasado de la dulce princesa aquí nos enteramos que tiene un hermano mismo el cual es quien produce toda la cerveza de raíz que es usada como agua por el dulce reino ellos nacieron de la madre chicle que es una masa de goma que colgaba del techo de un edificio destruido aparentemente en esa masa vivían varios seres de dulce pero sólo pocos se despegaban de ella la primera en nacer fue bonnie quien al caer en agua que amortiguara su caída nació sin ningún problema pero este no es el caso de su hermano quien cayó en una roca lo que le hizo huir con dolor y vagar temiéndole a todo hasta llegar a un pequeño arbusto donde comenzó a succionar una raíz y de ahí hasta ahora bonnie tomó la decisión de no moverlo por lo que comenzó a construir una casa rodeándolo pero este tema lo veremos más adelante en el episodio 2 vemos un poco más de la relación de marceline y la dulce princesa en el capítulo 5 vemos dos múltiples personalidades barra juegos de bimo este episodio te lo puedes saltar de ahí los episodios del 6 al 8 son una miniserie llamada estacas donde nos cuentan cómo es que marceline obtuvo sus poderes vampiro y conocemos qué sucedió con los últimos humanos sobrevivientes a la guerra de los champiñones y arco iris lo que tenemos que saber de esta trama es que los poderes de marceline como flotar la regeneración o cambiar de forma no son por ser mitad demonio sino porque son poderes que robó al absorber las almas de los vampiros principales asimismo ella conoció un grupo de sobrevivientes humanos que usaban gorros hechos de animales para proteger sus cuellos de las mordidas aunque la razón por la que huyeron del continente fue debido no solo a vampiros o zombies sino a los arco iris mismos que parecían hambrientos es decir los arco iris bajaban a devorar humanos tomaron la decisión de abandonar el continente de o en barcos mientras que marceline se volvió una vampiro al pelear contra el rey de los vampiros mismo que decide morder a marceline para que así la especie no se extinguiera con él convirtiéndola de ese modo en la reina de los vampiros y dándole su incapacidad de exponerse al sol asimismo en esta saga marceline se cuestiona sobre su inmortalidad y decide pedirle a la dulce princesa que le quite esa maldición bonnie lo hace pero esa esencia vampírica no desaparece así como así sino que queda en un cubo que luego se riega liberando a los vampiros por lo que marceline debe casarlos de nuevo pero sin sus poderes y así lo hace hasta que debe volver a enfrentar al rey de los vampiros mismo que se niega a pelear debido a que con todo el tiempo que ha vivido se dio cuenta de que había un ciclo de conflicto del cual ya no quería formar parte hablando con marceline ella concuerda con él en un inicio él quería perecer a manos de marceline pero al final decide retirarse la esencia vampírica esto con la máquina de la dulce princesa volviéndose mortales a lo que un día el rey y marceline terminarán falleciendo y si él termina convertido en un león y parece que todo va bien sin embargo la cubeta donde se guardó la esencia vampírica se abre y ocurre una explosión de la cual surge a lo que llamaré el monstruo nube marceline no quiere ir a luchar pero después de hablar con el rey helado sobre que ellos son como cucarachas que sobreviven a cualquier adversidad ella decide ir a pelear ganando la contienda pero siendo mordida hacia el final terminando como un vampiro de nuevo para muchos este final es muy malo debido a que este arco no cambia nada aparentemente pero eso ya lo explicaré en mi análisis de esta saga de aquí te puedes brincar al episodio 14 llamado mientras más moh aquí nos enteramos del fallecimiento del creador de bimo y no es de los episodios más interesantes pero es posible que la decisión final de moh sea relevante para el futuro en el episodio 20 regresa betty quien sigue investigando a pesar de haberse vuelto loca esta vez regresa a robar la corona del rey helado pero cuando la regresa la corona tiene algo diferente después regresa a la historia del fin alterno en el episodio el cruce aquí prismo envía fin y a jake de nuestra dimensión a arreglar algo en la dimensión alterna y es que el lich está manipulando a fin del lado para crear un portal con el enchilidión de esa dimensión y aunque no lo logra cruzar por completo uno de sus brazos alcanza a cruzar los portales y se multiplica en cada una de las dimensiones existentes fin y jake logran destruir a leche después de eso y prismo termina liberando al fin alterno de la locura de la corona destruyéndola en esa dimensión el episodio 23 titulado sala de egresos es una introspección de fin es para muchos uno de los mejores episodios pero es su decisión si verlo o no en resumen es desarrollo de personaje el episodio 24 también es opcional aquí fin se entiende con la maga cazadora otro episodio que es opcional es el final de temporada titulado delgada línea amarilla donde vemos cómo es que los bananaguardias perciben a la dulce princesa y así llegamos a la temporada 8 donde veremos qué sucedió con los humanos pero antes de llegar a ese episodio debemos ver el primer capítulo titulado rompió su corona y es que recuerdan que en un episodio anterior betty se robó la corona del rey helado pues ella le puso un tipo de virus quien se da cuenta es marceline ya que ahora lo frecuenta más un día lleva cenar a bonibel para que simon comience a acostumbrarse a interactuar con la gente el caso es que la corona hace que actúe más raro de lo normal la dulce princesa la revisa y termina entrando al circuito para ver el problema ambas entran dándose cuenta de que la corona es una especie de laberinto mental en donde se encuentran todos los antiguos portadores de la corona marceline logra encontrarse con simon y logran charlar un poco al final encuentran a betty quien está en forma de virus intentando cambiar la configuración mágica de la corona simon logra hablar con ella y convencer al virus de dejar todo como está la corona regresa a la normalidad y todo termina aunque simon se queda con una copia virtual de betty el tercer episodio es opcional se titula no mires aquí vemos como fin percibe a los demás habitantes de o así que se pueden cruzar al episodio 4 titulado arco iris de la dimensión de cristal donde conocemos los motivos para que arco iris dejara la dimensión de cristal y llegara a la tierra de un es digamos pseudo relleno un episodio que no te puedes saltar es el capítulo 5 titulado soy una espada y es que fin por estar jugando pies de la espada fin lo peor es que esa es recogida por una bandida y ases la cual usa la espada para sus crímenes todos estos hechos fin los vive en sus sueños al final encuentra la bandida pero la pelea fin rompe la espada fin atravesándola con la espada de pasto suceso que hace que él caiga en una gran depresión la cual continúa en otro episodio ya que primero tenemos el capítulo de canerita donde vemos que el rey flama en verdad no es tan malo en el capítulo 7 vemos la vida del hombre mágico después de perder su magia llegando al capítulo 8 titulado elemental episodio muy importante que tendrá repercusiones en el futuro de uno aquí el reino de hielo comienza a quibrarse todo debido a que el elemental de hielo patins terminó debajo del castillo su historia es que hace mil años antes de la bomba ella y los demás elementales se conocieron sin embargo sus poderes eran muy débiles aunque conforme más los practicaban comenzaron a tener visiones del futuro un futuro donde ellos podrían morir a lo que ella se negó de continuar por ese camino y los invitó a los demás a congelarse pero ellos se negaron ya en el presente ella secuestra a las demás elementales sin embargo éstas se niegan a desastar sus poderes por completo a lo que huyen terminando así el episodio es hasta el capítulo 10 que continúa la depresión de fin y es que está tan deprimido que logra escuchar una canción la cual sólo personas inocentes o profundamente tristes pueden escuchar eso en parte lo ayuda a sentirse mejor el episodio 11 es opcional sin embargo no deja de ser importante para el futuro de la serie en él vemos la conexión padre hija de jake misma que ve su futuro donde tiene al nieto de jake este personaje será importante en el futuro pero es un futuro más allá de lo que hemos visto en la serie de aquí tenemos que ver los episodios del 12 al 14 titulado pre inicio reinicio y dos espadas y es que mientras fin y jake inspeccionaban ruinas en las alcantarillas junto susana salvaje misma que ya no tiene tanto miedo y cuya sociedad de un fío humanos va mejor ellos terminan encontrando algo extraño y se trata de una nave de la doctora gross una humana que realiza experimentos grotescos lo más raro es que susana actúa extraño en esta nave como si ella fuera una especie de robot la doctora la reconoce como una buscadora pero es al intentar modificar a fin y estudiar a jake en contra de su voluntad que terminan huyendo y la nave explotando esto libera a todas las rarezas de la doctora incluyendo una anguila dragón que va a atacar al dulce reino fin le intenta detener pero cuando susana se lanza sin usar protección contra la electricidad termina dañada aunque eso activa su chip neuronal ella captura fin e intenta llevárselo lo que acciona la maldición de su mano planta que intenta protegerla fin intenta detener su brazo antes de que acabe con la vida de susana pero es cuando ésta regresa que termina separándose del cuerpo de fin y metiéndose a la espada de pasto surgiendo de ahí una cosa de pasto el cual toma la forma de fin a este ente se le conocerá como fin de pasto quien tiene todos los recuerdos del fin pero no recordaba haber estado dentro de la espada sin embargo está siendo controlado por la maldición de pasto ahí susana termina desmayada y una nave humana terminó destruida en el dulce reino el episodio 15 no hacer daño se centra en este fin de pasto quien busca la razón por la que la maldición de pasto fue creada dándose cuenta que no fue nada importante sólo un hechizo más esto hace que termine por ya no identificarse como fin sino como un ser completamente nuevo decidiendo llamarse ferro el robo a la moto de stars y al final del episodio susana despierta del coma el capítulo 17 gran extrañeza nos revela que la dulce princesa intenta colonizar otros mundos dañando así el planeta extraterrestre de los hijos de tronquitos en el capítulo 19 regresa al elemental de hielo que luchando contra la dulce princesa logra que ella entre en contacto con su elemento de aquí tenemos la saga de islas donde fin viaja al lugar donde susana quería llevarlo descubriendo las islas de los humanos esta saga abarca desde los capítulos 20 al 27 y es que estos humanos son descendientes de los humanos que marceline ayudó a huir de la tierra de uno y a los cuales defendió de los vampiros existen varias islas una que no pudo ser condonizada pero donde se llevaron a cabo experimentos del control del clima que salieron mal una donde los humanos decidieron huir a la realidad virtual y otra donde habitan los humanos en una sociedad futurista ellos tienen diferentes clases siendo una de ellas a los cuales pertenece susana mismos que tienen un chip neuronal que cambia su capacidad física salir de esa isla está prohibido se creó un coloso que defienda la isla de cualquier cosa que intente entrar o salir aquí también conocemos la historia de los padres de fin y es que su madre era una doctora ella conoció al padre después de que se intentara ayudar a unas personas a huir de la isla aparentemente él además de esto también era una especie de estafador y dobla gente la huida sale mal y esas personas terminan encarceladas pero con ganas de venganza ya que se dan cuenta que fueron estafados durante ese tiempo él había estado herido y terminó bajo el cuidado de la madre de fin minerva ambos subieron a fin y las cosas iban bien hasta que esas personas salieron de la reeducación y atacaron la casa mientras marty cuidaba a fin él huye llegando a la playa donde se sube a una balsa para alejarse de la orilla pero en eso una tormenta los acerca hasta el guardián quien ataca la balsa es para que la balsa no se voltee y mantener a fin a salvo que marty ataca al guardián arruinándole un ojo el cual explota lanzando a marty al mar y alejando la balsa de fin quien como ya sabemos sobrevivió todo ese tiempo comiendo palitos de pan de un juguete que marty le había dado y llegando hasta la tierra de ojo es así como minerva quedó sola en la orilla de la playa deprimida pidió a la doctora gross que la ayudara así que ésta terminó enviando a su mejor exploradora que es susana pero ésta nunca volvió es cuando fin llega a la isla que busca a su madre dándose cuenta que existen múltiples copias de ella esto debido a que hace años hubo una enfermedad que se liberó de los experimentos de la doctora gross misma que disminuyó la población a tal grado que minerva terminó siendo la última doctora pero para no dejar que la población pereciera y más sin médicos ella decidió virtualizarse así que técnicamente la mamá de fin es skyner esto lo hizo para así poder cuidar a todos por siempre fin habla con ella preguntando si es en verdad su madre pero minerva le dice que aún cree que es ella misma y espera que eso baste al final fin regresa o invitando a los humanos que quieran ir a la isla que la acompañen y aunque varios se interesan ninguno va es en el camino de regreso que termina esta octava temporada la temporada 9 está potente de hecho tienen que verla completa el episodio titulado orbe es casi relleno nos tenemos que quedar con que una entidad de pesadillas le regala fin y jake un juego de pesadillas importante para más adelante de los episodios 2 a 9 tenemos la saga de elementos aquí aclaro que aunque no forma parte de esta saga incluyo el capítulo 11 como parte de la misma y es que mientras fin no estuvo patien se llevó a las elementales y desató todo su poder lo que ocasionó que cada una de ellas se quedara con una parte de la guerra de un dividiendo todo en cuatro elementos el único lugar que está bien es el cielo ya que algunos elementos aún no lo alcanzan por completo los únicos sobrevivientes a estos son fin jake y bimo ya que no se encontraban cuando todo sucedió sweet pea al parecer es inmune a todo esto y el rey al lado se encuentra en las nubes del reino nube mismo que al estar tan alto no han mostrado cambios otra sobreviviente a estos cambios es betty ella se encontraba en una cita con el rey helado antes de que todo comenzara y aunque en un inicio se frustró de que él no la recordara termina por aceptarlo al darse cuenta de que ambos han cambiado pero que sus sentimientos seguían igual así que intenta comenzar de nuevo todo iba bien que es lo más doloroso pero cuando patien llega y ve que ella tiene magia la secuestra para usarla como batería en su plan de despertar a los elementales el rey helado se da cuenta de que betty está secuestrada por lo que intenta liberarla pero huye antes de que se desaten los elementales ahora junto a fin y jake les piden primero rescatar a betty aunque él no la reconoce y la llama señora rara primero van al reino del lado de patien y rescatan a betty ella pide el enchiridión y fin le entrega el de la realidad alterna pero para esto necesitan tres joyas de los elementales van al reino slime y obtienen la gema aquí se reúnen con grumosa quien es inmune a los elementos de ahí cruzan el reino flama pero finca y ante la ira que provoca este elemento sin embargo la princesa flama ahora como un elemental puro intenta invadir el reino dulce pero este elemento es muy poderoso por lo que termina cambiando a los demás patien al ver esto decide volverse a congelar otros mil años sin embargo la princesa grumosa alcanza a regresar a fin a su estado normal fin le da las quemas a betty pero ella les había mentido lo que en verdad quería era crear un portal del tiempo para evitar que simon usara la corona pero el rey helado termina interrumpiendo el hechizo al intentar hablar con betty del lado de fin él termina dándose cuenta de que grumosa es un anti elemental misma que gracias a su fuerza de voluntad atrae a las demás quemas de poder y termina uniéndose con la tierra y volviendo todo a la normalidad demostrando que es el antielemento más poderoso de los cinco todo regresa a la normalidad hasta jake que muestra su verdadera forma extraterrestre ah y betty terminó en marte por alguna razón el episodio 10 abstracto aborda este tema de jake y junto a su hermano germain regresa a la normalidad el episodio 12 titulado fione cake nos muestra que esta serie de hechos y existen y es un mundo dentro de la mente del rey helado no confundir con imaginación este universo en verdad existe y está literalmente dentro de la cabeza del rey helado después de esto el lich regresa en el episodio susurros o al menos la mano del lich misma que quiere que sweet pea sea malvado pero éste se niega aquí ferbe intenta ayudar pero termina sintiéndose peor porque es madreado por un bebé la temporada termina con el episodio doble cara donde ferbe intenta tomar el lugar de fin y para esto lo encierran una especie de calabozo algo similar a como él se encontraba dentro de la espada fin logra liberarse y en una batalla fer pierde la vida a manos del brazo robótico de fin aunque es encontrado por un ser misterioso la temporada 10 es la temporada final de hora de aventura aunque no es el final de la serie de esta debemos ver los episodios 1 2 y 4 los cuales nos hablan de este personaje que recogió los rezos de fer titulados casa salvaje vimos siempre cerrado y bonibel dulce goma respectivamente en los primeros nos enteramos de que esta entidad se encuentra tramando cosas y hasta compra los dientes de bebé de fin mismo que después van a atacarles pero son derrotados fácilmente el interesante es el capítulo 4 donde vemos la historia de la dulce princesa de niña y cómo sobrevivía mientras cuidaba su hermano pero al sentirse sola crea una familia con los restos de la madre chicle creando así a un tío llamado gombal siendo este el que reunió los restos de perp y en resumen esta familia no quería hacer lo que bonibel quería rechazando vivir en su casa y creando una a la cual bonibel le crea un lago de dulce enfrente y como vimos es la casa a la que se muda después de haber sido derrocada al final ellas planean rociarle un jugo especial que la volverá más dócil pero ella se entera y el jugo termina cayendo en ellos ya que éste había envenenado a la tía lollipop y el primo chicle después de estos sucesos es que la dulce princesa comprendió que no puede confiar en aquellos que no podía controlar ya hablé en un vídeo donde explico qué tan dañada está la dulce princesa de aquí y continuamos el episodio número 5 titulado 17 donde es el cumpleaños de fin pero termina luchando contra un caballero verde mismo que es fair comandado por gombal el tío de la dulce princesa y es que cuando ocurrió el tema elemental ellos volvieron a la normalidad en el capítulo 7 regresa al padre de marceline en el 8 fin y jake van al antiguo establecimiento de sus padres joshua y margaret creyendo que están sus fantasmas pero terminan encontrándose con una disonancia temporal que termina con jake presenciando su propio nacimiento al final jake se encuentra con el alien que lo engendró y el cual se lo lleva a otro planeta de aquí vamos al episodio número 10 titulado el templo de marte y es que jake tiene bastante tiempo afuera así que su hermano germain busca fin debido a que tuvo un sueño donde jake estaba solo en el espacio a lo que fin va a marte para que le ayuden a buscar a jake aquí se encuentran con betty quien se encuentra un poco mejor gracias al antiguo hombre mágico que ahora es el rey de marte el caso es que para encontrar a jake de nuevo el rey de marte les lleva un laberinto mental para que encuentren una cápsula especial que les ayudará a encontrar a jake el caso es que después de unas pruebas de introspección que hubieran estado más chidas al estilo silent hill recuperan a jake mientras que betty se vuelve a obsesionar con salvar a simon y convence al hombre mágico de que su plan también salvará margles es en el siguiente capítulo el día es que vemos lo que sucedió con jake y es que su padre vio a alguien le engañó para absorber su juventud por medio de sus poderes elásticos y es que así este alguien ha logrado extender su vida el caso es que jake logra revertir esto aunque el camino le revela que tiene hijos esto provoca que el alguien intente ir tras ellos abandonando a jake en este asteroide sin embargo jake para defender a sus hijos lo agarra y lo lleva hasta un agujero negro aún sabiendo que sin su nave se quedará ahí para siempre de aquí pasamos al arco final con el episodio 12 y 13 titulados gumbaldia y ven conmigo este título no tiene mucho sentido en español pero en inglés es como along with me mismo título que es la letra de la canción del otro de la serie en el capítulo de gumbaldia fin intenta llegar a un acuerdo con el tío de la dulce princesa sin embargo éste le rocía jugo atontador para que cuando llegase con la princesa le impregnara este jugo haciendo que bonnie quedara hecha una cosa de dulce la princesa se da cuenta y lo toma como una clara declaración de guerra misma que comienza en el episodio 13 este capítulo comienza con un nuevo intro donde vemos una tierra de un completamente diferente y ahora los protas son shermie y beth ya no existe nadie de los que conocíamos siendo una tierra por allá de los años del episodio de mil graybles y aparentemente después de limoncito estos nuevos protas se encuentran el brazo de fin y llegan con el rey de u para que les hable del brazo robótico y este rey de u es vino mismo que no recuerdan del todo bien la historia pero les cuenta sobre la guerra que se llevó a cabo comienza con fin viendo cómo se reúnen las tropas además ve al hombre normal a betty y amaya en una especie de ritual antes de la guerra fin logra que gumbal y bonnie hablen momento donde usa el jugo de pesadillas entrando en un sueño compartido fin fer bonnie gumbal jake y germain que no estaba ahí pero que estaba soñando el caso es que en este sueño fin acaba con la maldición de pasto cosa que provoca que firm comience a deshacerse bonnie habla con su tío mismo que termina de nuevo con el jugo atontador por lo que bonnie crea una alianza con la tía lollipop es aquí que golf aparece y comienza a crear caos cambiando a quienes entran en contacto con él y es que ese ritual que estaba haciendo betty el hombre normal y maya era para atraerlo aunque betty es quien lo conjuro por lo que el rey helado acerca fin y al hombre normal para intentar calmarla y detener a golf esto funciona a medias betty entra en crisis y tanto ella como el rey helado y fin terminan siendo devorados por golf es dentro de su estómago que la magia de golf los lleva hacia su forma primigenia o forma original quitándole la locura betty la magia la corona de evergreen y regresando a simon a la normalidad pero sin el envejecimiento acelerado a fin no le hace un gran cambio mientras tanto afuera bimo logra con una canción amenizar el poder destructivo de golf ya que la canción es armonía pura siendo fuerzas contrarias se anulan permitiendo que fin escape por el ombligo de golf sin embargo betty decide quedarse y usar la corona reiniciada pidiendo tener el poder de salvar a simon llevando así a que su deseo la fusione con golf después de esto ella se marcha para siempre terminando así la serie con los protagonistas del futuro chermie y bett encontrando la semilla de ferb que creció hasta formar un nuevo árbol donde en su copa se encuentra una nueva espada fin y fin de la serie y esta ha sido la guía de qué capítulos debes ver para entender hora de aventura así como un pseudo resumen recuerda dejarme en los comentarios si quieres que explique algún otro tema ya que no quise meter todo aquí asimismo comparte con gente que esté queriendo ver hora de aventura gracias por llegar al final del vídeo y no olvides darle like suscribirte y compartir cosa que apoya mucho el canal y muchas gracias a quienes se unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante